¡Suscríbete al canal! El presidente venezolano Hugo Chávez a su país se conoció que hace dos días ordenó los preparativos a su equipo más cercano. Los seguidores de Chávez se concentraron en una de las plazas más importantes del país y aseguraron que su regreso es la prueba de su recuperación. La oposición exigió transparencia en torno al estado de salud del mandatario y pidió que se proceda de acuerdo a la constitución, esto en relación a la toma de posesión que fue pospuesta por tiempo indefinido. Las autoridades de México informaron que los responsables de la violación a las seis turistas españolas estaban ebrios y drogados al momento de la agresión. Uno de los implicados confesó que ese día intentaron asaltar dos comercios cercanos, pero la presencia de guardias se los impidió. La policía destacó que la banda ya había cometido delitos similares, pero que por falta de denuncias no habían sido capturados. Pasamos a Bolivia, donde el presidente Evo Morales nacionalizó la compañía Servicios de Aeropuertos Bolivianos, filial de la empresa española Avertis. Morales declaró que la compañía no cumplió con las inversiones comprometidas para mejorar tres aeropuertos, pese a que obtenía beneficios anuales de más de dos millones de dólares. El gobierno ha realizado otras dos expropiaciones de empresas españolas en un año y al respecto, España dijo que replantará sus relaciones con Bolivia ante lo que calificó como una decisión inamistosa. En Cuba, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC iniciaron el sexto ciclo de conversaciones que buscan terminar con el conflicto armado de casi 50 años. El gobierno fue enfático en señalar que no piensan declarar un cese al fuego bilateral, pese a los últimos atentados cometidos por el grupo armado. El tema agrario continuará siendo el principal punto de discusión en la nueva ronda. La Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra Corea del Norte por el último ensayo nuclear. Entre las medidas, se acordó congelar los activos y bienes en Europa de 26 personas y 33 entidades norcoreanas que ya están sancionadas por Naciones Unidas. También se prohibió el comercio de oro, metales preciosos y diamantes de Corea del Norte, tanto exportaciones como importaciones. Y científicos rusos hicieron el hallazgo de los fragmentos del meteorito que cayó el pasado viernes en el centro del país. Tras un análisis, se estableció que los restos del cuerpo celeste están formados por hierro y sulfito y que efectivamente provienen del espacio exterior. Para Teleprensa Canal 33, Regina González.